Porque sin duda alguna este evento es una muestra de la preocupación que siempre ha tenido el gobierno del Estado pero sobre todo gobiernos que hemos estado preocupados de estar cercanos a la gente y que sobre todo hoy estos programas que viene entregar nuestro gobernador en compañía de la secretaria LIS nuestra secretaria del Bienestar es para beneficiar no solamente a unos cuantos sino a las familias que más lo necesitan Quiero informarles y decirles que hoy estaremos entregando estufas ecológicas pero algo que nos marca con Eval es el hecho de que la gente cocina pero no sale el humo de sus cocinas y entonces ese humo está afectando su salud También estudiaremos a 200 familias con calentadores solares estos tienen la misma función ayudarlos a generar esta línea de conversión en sus bolsillos, en el ahorro de cada uno de ustedes También estamos impulsando de manera integral un programa que es un programa alimentario ¿Qué buscamos con ellos? Ayudar a alimentar a sus familias a que ustedes puedan cosechar sus propios módulos a que ustedes realmente puedan tener mejores condiciones de vida pero no son ustedes, también la gente que más ama Todavía, amigas y amigos, nos queda claro que tenemos que seguir trabajando con la misma misión que el modelo de López Obrador ha destinado para todo el país y aquí me da un gusto que me consigo encontrarme con presidentas y presidentes municipales con hombres comprometidos, mujeres comprometidas que saben que tienen que trabajar para el pueblo de una forma comunitiva de una forma responsable entendiendo que todos somos iguales ch Chegamos con ella Continúa El Provecho El Provecho Cand udah